Comencé desde siempre, desde que me acuerdo. Y siempre queriendo hacer todo lo que tenía que ver con arte. Y luego quería arquitectura, porque me dijeron que un artista se muere de hambre. Bueno, no quedé en arquitectura, quedé en arte, artes plásticas, de la Chile. Y dije, bueno, después me cambio. Y no quise cambiarme nunca más. Así fue el destino, o sea, yo creo en eso. Se aprende de la naturaleza. Y la mejor manera es copiando la naturaleza hasta que uno entienda lo que está haciendo. Yo soy plástica y me interesa la forma y el color. A mí un color me dice qué poner al lado. Y la forma deriva de cómo usa ese color. Es bueno que tengan artes en su casa, lo que sea, o un diseño con arte. Pero que a la gente les llegue si les gusta, si no les gusta. Me parece que es bueno que el whisky tiene su copa. Me parece un champán también, tiene su copa. Que tenga su copa, ¿por qué no?